Puerto Rico Y aquí tiene su morada Este jíbaro cantor Te dedico con honor Te dedico con honor Ese verso consonante En piso hay el caminante Desde el yunque hasta el pico Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante A las tres de cuatro Están en la hora Mi querido Puerto Rico Ay, la, 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 la Jugando en las noches de luna Que brille en el ancho mar Dice cantando el solzal Isla como esta ninguna Ya que tú eres mi cuna Ya que tú eres mi cuna Permíteme que te canse Hacía tu sol tan radiante Hoy mis versos te dedico Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Están en la hora ¡Están en la hora! ¡Están en la hora! ¡Están en la hora! La, 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 la Yo soy un jíbaroneto Que te amo la vida entera Hasta el día en que yo muera Que encierren Encarguas mis restos A servirte vivo presto A servirte vivo presto Aunque me halle distante Aquí hay todo lo bastante Te aprecio el grande y el chico Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Mi querido Puerto Rico Eres para mí un diamante Con sabor a coite El adjetivo Buenos días Y hasta el próximo martes ¡Felizzo!